¡Ay, haces mi pagote! Una barra, una barra de acero, una tea de hierro, un lingote de oro. Toda mi presencia, todo mi presente, los invito a besos. Una grúa, una viga, un rollo de acero, la gravedad misma, toda mi ausencia, todo mi futuro, cada guiso de invierno, cada risa, cada llanto, todo lo arrastra a tu ego, tu ego, todo lo arrastra hasta el fondo. Aunque me ahogue y me veas y me dren las cervicales por los cabezazos fallidos, aunque salten una a una las burbujas, aunque salten los ojos blancos y yo mueva frenéticamente las manos, los codos, los hombros, las piernas, todo lo arrastra a tu ego. Un camión, un camión con acoplado de arena mojada, una piedra, una piedra fundante de todos los suelos que pisas. Un cuerpo, un cuerpo que carga una cruz de madera, de quebracho, con hierro colgando, camina por la cornisa que baja y llega a un túnel y baja hasta el fondo y baja y cae y muere. ¿Acaso has olvidado que soy una loba? ¿Acaso no te detienes a pensar en que vives por mi vientre, por mi sexo, por mi leche? He guardado silencio porque solo conozco del amor que todo lo sostiene, pero soy loba, lo sé. ¿Acaso crees que podré olvidarlo? Tú lo olvidas, por el terror que te cala los huesos de verte vacío, sin sangre, sin sueños. Puedo esconderme en una caverna para que brillen con glos, con oro, con otros. Pero tengo los colmillos intactos, las garras listas y el salpazo anudado a la espera de tu flaqueza. Soy loba. No lo olvides. Que espere en silencio no quiere decir que calle. Ya me recordarás.